Contame qué vinos se están presentando de Relator y contame un poquito la historia de estos vinos para que la gente los conozca. Bueno, el Relator es un proyecto que empezamos con Pepe Reginato, mi socio, que es un enólogo muy reconocido de espumante en Argentina. Lo empezamos en el 2014, la historia tiene que ver directamente con que yo soy el relator de las carreras de caballos del Hipódromo de Mendoza, desde el año 94, y lo que hicimos fue como unir esas dos pasiones que tengo, que son los caballos y el vino, que en realidad fue una herencia de mi abuelo, que también era enólogo, y un poco fue una corazonada de hacerlo. Lo empezamos casi como un juego con Pepe y, bueno, en el paso del tiempo, vamos a cumplir dos años desde que estamos en el mercado, se ha convertido como una gran responsabilidad y, bueno, lo hacemos muy seriamente porque la verdad es que la marca pegó muchísimo, los vinos están muy bien y tiene como, bueno, va creciendo muchísimo, mucho más de lo que nosotros esperábamos originalmente, en realidad. ¿Cómo es meterse en un negocio como el del vino cuando, digamos, más allá de conocerlo, de tomar y otra cosa es tener el vino y salir a venderlo? Bueno, al principio cuando arrancamos yo fue, insisto, fue como una insistencia mía hacia él de hacerlo. La primera tirada fue de 6.000 botellas y él me dijo como, ahí tenés las 6.000 botellas, andá a venderlas. Y la verdad es que ver 6 pallets parados era bastante complicado, pero, bueno, también ha sido todo muy fortuito y nos fueron pasando un montón de cosas muy lindas de premios, de puntos, de relaciones con gente y empezamos a crecer en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. La verdad es que, yo digo, hay un montón de vinos y hay un montón de marcas de vinos en la Argentina y eso está clarísimo y cada vez hay más, pero a veces hay que saber cómo comunicarlos, ¿no? Y en ese lado que es el costado mío, que es el de la comunicación, que yo soy comunicador, me parece que apostamos mucho ahí y fuimos creciendo un poco, bastante por ese lado y la gente nos fue conociendo por ahí y después conociendo el producto que está bueno, me parece que hicimos una amalgama linda y creo que ahí atribuyó el crecimiento rápido que ha tenido la marca, ¿no? Es difícil comunicar el vino porque hoy estamos en una industria pauperizada en muchos sentidos, con precios realmente en algunos momentos altísimos y que se le van de la mano al consumidor, digamos, al tipo que recién empieza. ¿Cómo comunicas estos vinos? Mirá, yo digo una cosa, me parece que la comunicación del vino tuvo una época media nefasta, ¿no? Que tal vez fueron los primeros 10 años del 2000 al 2010 donde hablábamos de arándanos, de frutos del bosque y de un montón de cosas que me parece que asustaron a la gente porque calculemos que hay gente que tal vez vive en un departamento en Buenos Aires y no sabe lo que son los frutos del bosque ni los arándanos. Entonces digo, alejamos un montón de gente con la comunicación y volvimos ahora hace 5 o 6 años a una comunicación simple y lo que hacemos nosotros es una comunicación bien directa y hasta lo resumimos a un me gusta y no me gusta. Y no nos pasamos hablando de cuestiones demasiado técnicas, en algunos ámbitos sí, obviamente, cuando hay gente que es avesada y que entiende que son sommeliers o que son, no sé, gente de trade, que sabe, bueno, sí, podemos hablar de eso, pero en una degustación normal o cuando comunicamos el vino normalmente, digo, en redes sociales o cuando hacemos comunicaciones generales, tratamos de ser muy simples y muy directos para que la gente comprenda que esto es algo sencillo y que el vino en definitiva sigue siendo jugo de uva, ¿no? Y eso es lo más importante y es una bebida para nosotros de muchísimos años, de nuestros abuelos, los que vinieron de España, los de Italia, los que estaban acá, los criodos, ya tomaban vino, perdón. Entonces digo, sigamos pensando en qué es jugo de uva, que con la tecnificación que hay hoy es mucho más fácil hacer el vino de lo que la gente cree, ¿sí? Y tratemos de transmitir eso para que la gente tenga claro que no hay que saber nada para abrir una botella. Solamente hay que animarse a ir a un lugar, a una vinoteca, si no hacen una vinoteca es mucho mejor, porque el vinotequero seguramente los va a guiar y les va a dar para comprar algo que realmente quieran tomar. Entonces digo, va a tener una vinoteca, compren un vino, déjense seducir por las etiquetas, por las marcas, por los terroir, por las cepas, pero cómprenlo, ábranlo y tómenlo. Y que ese vino no sea más protagonista en la cena que la persona con la que están sentados o con el asado que están comiendo. Es vino y nada más, es simple.